El cambio climático Vamos a hablar sobre el tema del cambio climático. Cinco razones por las que el 2021 puede ser crucial. El mundo tiene un tiempo limitado para actuar si quiere evitar los peores efectos del cambio climático. La pandemia del COVID-19 fue un gran problema del 2020. Sin duda, problema, pero espero que para fines del 2021 las vacunas se hayan activado y hablemos más sobre el clima que sobre el coronavirus. Este año que comienza será decisivo para enfrentar el cambio climático. Según Antonio Guterres, secretario de la ONU, estamos en un punto de quiebre para el clima. Con el espíritu optimista del año nuevo, estas son cinco razones por las que creo que el 2021 podría confundir a los fatalistas y haber un gran avance en la ambición global sobre el clima. En noviembre del 2021, los líderes mundiales se reunieron en Glasgow, Escocia, para trabajar en el sucesor del histórico acuerdo de París de 2015. París fue importante, prácticamente todas las naciones del mundo se unieron para acordar, ayudar y abordar el cambio climático. El problema fue los compromisos asumidos por los países, reducir los emisores del carbono, no alcanzaron los objetivos, etc. Según los planes actuales, se espera que el mundo supere el límite del 1,5 centígrado en 12 años o menos y que alcance el 3 centígrados de calentamiento para fines del siglo. Según el Acuerdo de París, los países prometieron volver a reunirse cada cinco años a aumentar sus objetivos de reducción de carbono. Esto debía suceder en Glasgow, en noviembre de 2020, pero debido a la pandemia, se aplazó para este año, 2021. Se llama cambio climático a las variaciones globales del clima de la Tierra. Estas variaciones se deben a causas naturales y a la acción del hombre y se producen sobre todo en los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. A muy diversas escalas. Y como siempre lo tengo acostumbrados, para finalizar, le pondré a distintos diarios del mundo que están preocupados por este tema del cambio climático. Muchas gracias por las suscripciones. Muchas gracias por estar en mi canal. Soy Ruth, investigadora de Argentina. Muchas gracias. Allí pueden ver los distintos periódicos sobre este tema del cambio climático, como ustedes pueden apreciar en las distintas tapas de los diarios. Como le tengo acostumbrados a ustedes a ponerles las evidencias para que ustedes vean que todo esto es cierto y que el mundo está preocupado por el cambio climático y el calentamiento global. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!